Vamos a poner los filtros, luces y sombras en ventana independiente. Estos filtros producen varios efectos de iluminación a la imagen. El primero es destello degradado que recuerda el efecto que se consigue cuando se toma una fotografía de una fuente de luz resplandeciente con un halo y rayos alrededor de esa fuente. Miramos el ejemplo. Destello en lente da la impresión de que el sol pega sobre el objetivo cuando se dispara una foto. Se puede situar el reflejo con una luz que se puede mover pero no tiene las posibilidades que ofrece el filtro destello con degradado. El cursor de ratón que parece una cruz cuando se mueve por la vista previa puede situar el efecto del filtro. Deshacemos. Deshacemos. Efectos de iluminación simula el efecto que se obtiene cuando se ilumina un muro con un foco. No produce sombras y no revela nuevos detalles en las zonas oscuras. Tiene una serie de parámetros que están en estas pentañas pudiendo cambiar la luz, el material, el mapa de relieve, etc. Deshacemos. Moteado. Añade motas a su imagen y usa los puntos más claros según el umbral determinado en el cuadro de diálogo. Y aunque es difícil prever donde aparecerán las motas, se pueden poner puntos blancos en la imagen donde se quieran que aparezcan dichas motas. Deshacemos. El filtro supernova crea una estrella que recuerda a una supernova. Funciona con imágenes RGB y con escala de grises. También podemos elegir la posición, el color, el radio, el número de rayos, etc. Vamos a cambiar de imagen para aplicar los siguientes filtros. Escojamos por ejemplo esta imagen del cerdo. Vamos a seleccionar únicamente esta figura, la del cerdo. No lo vamos a hacer tampoco con mucha precisión para no alargar demasiado este vídeo. Y ahora aplicamos el efecto Hatch, que añade un efecto 3D a la sola seleccionada. Se crea una capa nueva por encima de la capa activa, llena con un color resaltado y a continuación una máscara de capa. Se añadirá a la capa haciendo los píxeles parcialmente transparentes y también crea una sombra en la parte inferior derecha de la selección. Donde están las capas, pues la ventana no nos aparece porque hemos cerrado el empotrable capas, canales, rutas y deshacer. Podemos poner la ventana capa visible mediante la combinación de teclas. Control L o desplegando ventanas, diálogos empotrables, capas. Y aquí vemos las capas que se han creado al abrir el filtro Hatch. Deshacemos. El filtro Perspectiva añade una sombra en perspectiva a la región seleccionada. Se puede seleccionar el color de la sombra, la longitud, el ángulo y una serie de parámetros. Deshacemos. Y por último tenemos sombra arrojada. El filtro cambia el tamaño de la imagen si es necesario para la visualización de la sombra dejando activada esta casilla. Permitid redimensionado. Se puede elegir el color, la posición y el tamaño de la sombra. El filtro de la imagen si es necesario para la imagen si es necesario para la imagen.